Hola Leo, bienvenido y bienvenida, yo soy Sammy, me disculpas un poquito la voz, estoy como fetadita, bueno, pero aquí estamos al pie del cañón, con todas, con todo el ánimo, bueno, y espero que tú también estés así. Te quiero agradecer a ti, mi seguidor, mi seguidora, y si aún no me sigues, bueno, sígueme y me das tu super like, bueno, porque de esa manera me apoyas para avanzar, para seguir adelante. Bueno, quiero pedirte que si quieres que yo ore por ti, lo escribas en los comentarios de este video, yo te responderé en la menor brevedad posible con un super like y un corazoncito, listo, y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a comenzar nuestra lectura con un mensaje súper especial, crea para dominar tus instintos, bueno, mucho mal genio, mucho fuego, igual tú eres un signo de fuego, mi querido león y mi querida leona. Bueno, pero no te pases, listo, no te pases de la raya, si sientes que esto ya se sale como de control, como que no te puedes dominar, bueno, busca cualquier tipo de actividad deportiva, lúdica, espiritual, artística, para poder canalizar esas energías tan poderosas que tú te me cargas. Si quieres escribir algo poderoso en los comentarios de este video, así como tú eres poderoso, poderosa, escribe yo soy paz, yo soy salud, yo soy amor, yo soy prosperidad, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas para este día de hoy, para ti, vamos a ver qué te dicen con respecto al dinero, para ti mi solterito y solterita, y para mis parejitas, para el amor, listo. Vamos a comenzar con el dinero, bueno, al parecer, uy, wow, vienen cosas muy, muy positivas para ti, mi querido león y mi querida leona, algo que habías estado esperando desde hace mucho tiempo. Definitivamente, ¿a qué se da? Si se da, se da, listo, una mejora sustanciosa en la economía, porque tú has sido fuerte, porque tú has sido trabajador, trabajadora, has sabido salir adelante, no te me has achicopalado absolutamente para nada, y las cosas tienden a mejorar para ti, definitivamente, listo. En un futuro más bien cercano, hay ciertas personas de las cuales tú muy seguramente te vas a separar, como que te vas a divorciar en cuestiones económicas, en cuestiones tal vez de estudios o de trabajo. Personas que la verdad no te están colaborando para nada en este momento, bueno, no hay ningún problema, hay personas que salen, hay personas que entran, personas que vienen, personas que van en nuestras vidas. Lo mejor es quedar en los mejores términos y seguir adelante, avanzar, listo, hay una persona que no es como muy leal contigo definitivamente, listo, hay una persona que yo te digo que como que no involucres los sentimientos con el trabajo o con el estudio o con las inversiones porque te podrías llevar una mala sorpresa con esta persona, listo. No eches en saco roto tus sueños, eso que tú siempre has querido hacer, listo, hazte un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, intelectuales, lo que sea, pero no renuncies a ese sueño que tú siempre has tenido. Mucho cuidado con lo que te involucras, listo, que no vaya a ser que tú ganes y que perjudiques a otras personas. Eso no lo vayas a hacer nunca, nunca, jamás, porque el karma está ahí encima y bueno, listo, y vamos para adelante. Vamos ahora con la lectura para mis solteritos y mis solteritas, vamos a ver que me le dicen a ustedes las cartitas aquí en este día de hoy. Bueno, es el momento de hacer ciertas inversiones, sí, y son unas inversiones que te van a dar a ti unas ganancias pero grandes, bastante, bastante jugosas definitivamente, listo. Tal vez te han dicho que no es el momento, que no es la oportunidad, que aún no, que te esperes un poquito, pero yo te digo que si averiguas bien y las cosas están legales y las cosas están con una buena proyección y si tus asesores económicos te han dicho que bueno que lo hagas, listo, hazlo. No tengas miedo, no tengas temor, avanza y sigue adelante, listo. Mira, en el futuro más bien cercano te marca triunfo, para cualquier proyecto que tú estés haciendo, que estés queriendo hacer, te manda, te marca un triunfo. Son cosechas de aquello que tú has sembrado, que tú has querido siempre, que tú siempre has anhelado, listo. Mucho cuidado con tus inseguridades, con tus, las limitaciones que tú tienes ahí en tu cabecita. Mira, aquí tenemos la visita de una hormiguita, súper trabajadorcita, hermosa, preciosa, divina. Bueno, así eres tú como esa hormiguita que trabaja, que sigue adelante, que, pero también hay que disfrutar, ¿cierto? Hay que disfrutar aquellos logros que uno tiene, que todo no sea trabajo en la vida, definitivamente, listo. También me marca felicidad, listo, fortuna, alegrías, buenas noticias para ti, definitivamente, todo muy, muy bueno, listo. Y muy seguramente el surgimiento de un nuevo amor, de algo, de alguien totalmente nuevo, de alguien totalmente diferente. Si tú has cometido errores, todos los cometemos, listo. Pero no es momento de culparte, es momento de rectificar, listo. Hay una mujer que te va a ayudar muchísimo a resolver ciertos problemas, dificultades que tú estás teniendo en este preciso momento. Es una mujer que te estima, una mujer bastante, bastante sabia y que te puede ayudar a seguir adelante. Bueno, ahora vamos con nuestra hormiguita y nuestros leones y leoncitas que están preguntando por el amor por su pareja. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, no importa, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y no importa si estás en contacto cero o también podría ser esta una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, mira, este es un momento de pensar, este es un momento de analizar las cosas, de ver realmente qué es lo que tú quieres. Si esta relación que tú estás viviendo en este momento te está dando tantos problemas y dificultades, eso es lo que tú quieres. Tú necesitas paz interior, necesitas tener la cabeza bastante fría, listo. Eres una persona que parece como que no se siente suficiente para la otra persona, como que no se siente, tiene demasiado miedo, demasiado temor de no complacer a esa persona. Pero yo te digo una cosa, mira, si tú estás segura de lo que sientes y de lo que siente esa persona por ti, bueno, no hay que preocuparse. Pero si no tienes esa seguridad, es momento de ver esa bandera roja que está ahí diciendo, bueno, ¿por qué no me siento bien? Si igual es la persona con la cual yo quisiera estar, listo. Tal vez las cosas no estén siendo de la manera como tú has querido o como tú habías estado pensando. En un futuro más bien cercano, cercano, se destapa una infidelidad, me dicen las cartas en este día de hoy. Va a ser algo como, no sé, como una sorpresa, como algo imprevisto, no algo planeado, listo. Es una persona que no ha sido muy leal, que ha dicho bastantes, bastantes mentiras definitivamente. Es una persona que no ha tenido muy buenas intenciones, listo. Yo sé que tal vez tú ya te habías dado cuenta de esta situación y estabas queriendo confirmar. En este momento tal vez no tengas las pruebas, no tengas la seguridad, pero las cartas me dicen que sí, que efectivamente es así. La infidelidad está ahí definitivamente. Es algo que te va, no sé, a bajonear muchísimo más. Yo te aconsejaría que desde ya mismo busques ayuda profesional porque no vas a permitir que esa persona, aparte de ser infiel, te hunda definitivamente. Listo, tú vas a salir adelante de esto, vas a salir adelante definitivamente. Vas a salir adelante porque tú eres fuerte, porque tú eres un león, eres una leona de fuego. Y no te me dejas apabullar absolutamente para nada. Vas a tener que ser valiente, sí, para avanzar y para seguir adelante. Pero yo sé que tú definitivamente lo vas a poder hacer. Si tú sientes que no eres capaz de decirle a esa persona todo lo que piensas, todo lo que sientes, bueno, positivo, feo, horrible, terrible, lo que sea, escríbete una carta, listo, en papel, no en computador, una cartita en papel con tu puño, con tu letra, y ahí le vas a imprimir todos los sentimientos que tú tengas con las palabras más bonitas, con las palabras más terribles, con lo que sea. O sea, luego vas a romper esa carta, la vas a quemar y esas cenizas las vas a echar fuera de tu casa en una bolsa de basura negra. Fuera, fuera, listo, y así te vas a desahogar. Lo vas a hacer así, de esa manera, para no ir a cometer errores, ya, para no irte a las manos o a la agresividad o a lo físico o algo así. Lo puedes hacer las veces que tú quieras hasta que sientas paz y tranquilidad en tu vida, listo. Mira, tal vez tú estás pensando cómo en irte lejos, listo, te va a ir muy bien, definitivamente. Esta ruptura, esta relación, sí, tu persona especial tiene la culpa, tú tienes, listo, la certeza de que esto esté siendo así de esa manera, pero aquí hay manos de terceros, listo, manos envidiosas, manos que interfirieron. No es que tu persona sea totalmente inocente, no, listo, porque se prestó para esta situación, pero sí hubo manos de otras personas para que esto sucediera en tu vida definitivamente, listo. Ya no seas más inocente, ya no creas más en la situación, ya no te dejes meter la cabeza de cuentos, listo. Ve la realidad, yo sé que tú te has dado cuenta de toda esta situación, acéptalo, confróntalo y, bueno, y toma una decisión la mejor para ti, bueno, listo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, escribe, yo avanzo, llega la paz, el amor y la prosperidad y la salud a mi vida, listo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos leones y leonas de fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.